Hoy hablaremos de una triste noticia, del deceso de una grande, la primera actriz, Doña Elena Rojo. Hola mis queridos tlouicolers, como muchos ya sabrán, el pasado 3 de febrero de este año 2024, se nos dio la triste noticia de que una de las primeras actrices pilares en el mundo del melodrama había fallecido. Ella es Elena Rojo, una extraordinaria histrión que lo mismo te podía dar escenas dramáticas de comedia y tristes, proyectando siempre emociones en cada telenovela que estaba, siendo la última vencer la culpa, que realizaría el año pasado 2023, historia que casi no termina de grabar por el padecimiento que tenía, el cual era cáncer terminal de hígado, por el cual estuvo luchando más de un año, y que ya lo tenía cuando estaba en las grabaciones de vencer la culpa. De eso se enteró la productora Rocio Campo y quiso sacarla de la trama, porque la veía muy desmejorada, reemplazándola por otra actriz, como ya es costumbre de Ocampo en sus melodramas, porque no quería que las extenuantes jornadas de trabajo la mermaran más, a lo que Elena Rojo, siempre profesional, dijo que no, que ella iba a terminar su personaje. Esto fue bueno porque su deseo, por no querer dejar de trabajar, nos permitió a sus seguidores, verla por última vez en la pantalla chica, que yo honestamente, si la veía muy demacrada y hasta un poco triste en sus escenas, pensé yo que era así el personaje, el cual disfruté muchísimo, porque tuve la fortuna de verlo de principio a fin. También, lo que dijo Campo es que la primera actriz luchó bastante por no ser retirada de su personaje, pese a que ya le habían notificado que estaba en fase terminal de cáncer de hígado, cuando el proyecto se encontraba en grabaciones, y aseguró que luego de que le explicaran cuál era el estado de salud de Rojo, habló con ella para plantearle la idea de terminar con su personaje en el proyecto, de una forma en que no fuera necesario buscar un reemplazo actoral, pero la actriz se negó rotundamente y externó todos sus deseos por terminar con la telenovela, algo que cumplió y ahora es su último melodrama, tras la confirmación de su sensible partida. Por el momento, se especula que este sería el motivo detrás de su sensible partida, y se ha anticipado que los detalles acerca de su velorio, se realizarán en su domicilio ubicado en la Ciudad de México, siendo compartidos a la prensa y a sus seguidores próximamente por sus familiares. Dime, ¿qué te parece esta terrible noticia? ¿Y tú por qué personaje recuerdas a esta primera actriz? Cuéntame tu opinión en los comentarios.